El arte, cultura y gastronomía a través de sombreros, guaraches, voladores de papantla y blusas bordadas a mano, aumentaron a turistas de Estados Unidos y otros países las raíces mexicanas en el Centro Cultural Tijuana. Estudiantes de intercambio de Bélgica, Dinamarca, Taiwán y Brasil, entusiasmados por las tradiciones de México, disfrutaron de los voladores de papantla, quienes también llamaron la atención de niños y adultos con su vestimenta, ritual y sobre todo por su vuelo. Bajo el pretexto de la celebración por las fiestas patrias, la explanada del Centro Cultural Tijuana lució llena de cactáceas, gastronomía de los pueblos originarios, artesanía, danzas y dulces típicos mexicanos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.